Buenas Jopé Venga ya Buenas a todos machitos, seguimos en, es que sigue, mira sigue Estamos en Diversity 2 Y vamos a seguir, a ver si terminamos hoy con lo de las preguntitas Venga Minecraft tiene muchísimos logros que obtener ¿Cuál es el requerido para ganar el título llamado El Comienzo? ¿Qué? Que Minecraft tiene muchos logros ¿Cuál es el requerido para obtener el título? El Comienzo Adquirir diamante Clasificar el objeto Matar al Wither O localizar el End Muy mal No, pues debería de ser ese Pues ya ves que no Pues debería ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Allá? Ah no, quedamos ese crafteo A ver, no se para que mierda ha hecho eso, la verdad ¿Dónde está? Eh, allí hay un cofre Y yo no lo he abierto porque pensaba que lo habías abierto tú Mierda, lo tenía que meter ahí Es que lo ha dicho ahí, ¿no? Sí, pongo un chip Corre Joder, pero es que ahora no lo puedo quitar, a ver Y ve Hay ya Mucha Chest ¿Qué es lo que ha pasado? Vale Esa no es, Rinka Mmm... Aquí en diamante ¿Cuál? Vale, esto tampoco era ¿Ya hemos ganado? ¿Qué trolls? ¡Qué putos troll! Ya hemos ganado, digo yo ¿En cuál te has metido? ¿En? En la de localizar lento Así que, o adquirir diamante o... El Wither Te has asustado con el golpe Sí Eh... Eh... Steve o Alex Eh... Tienen muchos nombres de los personajes de Minecraft Eh... A través... Eh... Que más tarde fueron remo... Eh... Quitados ¿Cuál de estos nunca ha sido parte de Minecraft? Niño Bestia Steve Negro Eddie ¿Qué? Rana Pero espérate, esto que... Yo no sé de qué está hablando ¿De quién hablan? Sí, la amo Da igual Omite eso Eh... La creación de Minecraft Eh... Fue altamente influenciada ¿Por cuál de estos juegos? Eh... Age of Space Of Spades Eh... Infinimir Infiniminer 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 Maitrona Y Terasology Pfff... No conozco ninguno, vamos A ver... Moya, la compañía que desarrolló Minecraft Eh... Ha fundado... Está fundada por tres individuales Eh... ¿Cuál no es un fundador de la compañía de Minecraft? Carmenen Jonas... Madertenson Marcus Persson Jacob Purser Vamos, esto me parece... Me parece un examen de Minecraft Vamos... Sí, pero está claro que es eso, chico Sí... ¿Este quién es? Nooo... Nooo... Ayuda... Nooo... Nooo... Dale al co... Nooo... Es que va a hacer esto... Nooo... Nooo... ¿Pero qué haces? ¿Dónde está? ¡Está quieta, rica! ¡Garra, dale al botón! ¿Cuál es el nombre original de Mojan? Ah, que tiene un nombre original Mojan AB, Mojan Kitty Bolo Mojan... Especifications Y Talwish Habin Just Mojan Nooo... Nooo... ¿Dónde estoy? No sé, hay dos soles, uno arriba y otro abajo Y ahora qué, como muero ¿Qué hago para morir? ¿Lo te veo ahí abajo? Es que estamos cayendo, ok? Vale... ¿Cuál puede ser? Uno de estos tres, ¿no? Eh... Eh... Mojan aquí... Mojan... Mojan aquí... Mojan específico... ¿A cuál ha dado? A la B ¿Por qué? No sé... ¿Por qué no? ¿Tú... ¿Tú lo habías dado a ese? Le va a dar specifications ahora Vale, rica... Está fallando Espérate... Primero... ¿A cuál le diste? ¡Bien! Ah... Hemos terminado... Al fin... Meta la dana... Y... Lana verde... Aquí... Nada más... Y... Yeah... Vamos a ver el siguiente reto... Ahora toca... Escape... Tú verás... No... No... ¿Te quieres meter dentro? Es que no fue... ¡Qué terpísima! No, pero no me muevas... Que si no vamos a tardar más en llegar... No... La pirámide... Eh... Espera... ¿Qué hay? Vale, pues... Vamos para allá... Reto... ¿El resto de quién? La pirámide... He dicho... ¿Qué? Ay... Y... Oh, es un sitio... ¿Dos tenemos que tirar? Sí, supongo, ¿no? Bueno... ¿Qué haces? Pero que... Pero por qué te tiras por una... Es que en serio, Rinca... Eres una genio... Sabes, hay una caída... ¡No! ¡Silverfish, no! ¿Dónde estás? Yo qué sé... Silverfish... Me está atacando Silverfish... ¿Hay que tirarse? No lo sé... Me están atacando... Me voy a morir... Que no hay nada aquí... Jaya... No... ¿Para qué te tiras? Mátalos Silverfish... Mátalos... Y están saliendo más... Mátalos a todos... Nos podrían haber dado... Un arma o algo... Tengo medio corazón... Morí... Sigue matando... Vale, ahí está la palanca... Ya la he visto... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Capa rica! ¡No puedo! No, he sido asimilado... Es que mira, mira, mira... ¡Escape! ¡Socorro! ¡Vamos, Rika! ¡Hay un Silverfish ahí! ¡No! ¡Sube! ¡Sube! ¡Es una escalera simple! Pero corre un poco... Pero a ver... Chiquilla... Corre un poco... Vas a alejarlos de la escalera... Y luego vas corriendo... Y sube, tranquila... ¡Bien! ¿Has visto? Ya no te tiro... ¡No! ¡Vamos! Será... Marilloso... Por el de de mí... ¡Oh, shit! Y esto... Esto se cierra y nos va... Y nos va... Sí, pero... ¡Eh! ¿Por ahí? ¿Pretunto hub? Eso no... ¿Y aquí qué hay? Un libro que pone... Deja este lugar... He usado hasta el último de mis recursos para craftear este libro y este cofre... Para aquellos que encuentran este diario... Siento comunicaros que habéis sufrido del mismo destino que yo... Estaba soñando con la gloria de ganar la lana cian... Pero este lugar... No me da ninguna esperanza... ¿Cómo de estúpido hemos sido... Tú y yo... De simplemente saltar en el centro de ese agujero? Si fuéramos un poco más listos que los hacedores... Eso no hubiera... No creo que eso hubiera pasado... Hubiera sido muy... O sea, sería demasiado milagro... Ser reencarnado después de esa caída... De todas formas, el lugar parece contener un gran mal... Te dejo... Dejo esta patética prueba de la muerte... Volveré al hub... Y voy a completar otros desafíos... En vez de este que tanto me hace sufrir... Para todos aquellos perdidos en esta trampa... Voy a usar mi último aliento para... Dar este grito de socorro... Y luego... Espero que... Todos los que volváis... Lo consigáis... Corre Jaya... Pero muy mal... Espérame... Jope... Jope no... Si estoy leyendo... ¿Qué haces corriendo? Me quemo... ¿Quemo qué? No, no... Ojalá mueres... Sigue el camino... Y... Sube por el agua... Sigue... Sigue todo el resto... No tiene pérdida... ¿Qué? Muy mal... ¿Qué te estoy esperando? Venga, corre... ¡Ay! Aquí hay un botón... ¿Dónde hay un botón? En el agua... ¿Sí? No... Pero si la tiene... ¡No voy a poner! Ya verás... Está su... Mira... Jaya, mira... Para acá... Aquí hay una palanca, ¿le doy? Hombre... Como es lógico... Se ha abierto la cara del creeper... ¿Y ahora qué? ¿Por dónde va? ¿Recto? ¡Hijos! No, recto no Voy a ir por la... ¿Dónde sale? Vale, voy a ir por la derecha Interesante Aquí hay una palanca, yo la voy a dar Hay dos colores Azul Vamos por el azul Ostras, que aquí no hay aire ¡Corre! ¿Y salida? No Pues por el verde Bueno, por el verde, espera Ah, sí, ahí había agua Ah, no, aquí hay otro camino Esto es un laberinto Yo lo estoy siguiendo, eh Porque yo ya me he perdido No me he puesto a seguir el camino Malditos laberintos acuáticos Son horribles Tampoco No No Espérame Espérame Que me voy a morir No, no, no morirás Poder Ilimitado ¡Ey, ey! ¡Calla! ¡Adiós! ¡No! ¡Adiós, chica! ¡No! ¡Espérame! ¡Ha sido un placer! ¡Que me pierdo! ¡Oh, encontré la salida Soy el amo Shafire Ankh Puede colocarse sobre Mena de Lapisla Azul Interesante Oh, por fin Hemos salido del agua ¿Qué pasa? No sé esto Ahora ni salirás Ahora hay que volver ¿En serio? ¡Son unos troleazos! ¡Unos troleazos! ¿Te acuerdas por donde era? Obviamente, ¿no? Vale Vale Yo te sigo No, en serio Es que como me he puesto A seguirte Pues ya no sé Por donde era Y como no te sigas Me voy a morir Si me sigues También morirás No Sí Ese sitio es un misterio Ya Pero Solo hay dos salidas El resto son Callejones Sin salida ¿Dónde está la salida? ¿No hemos venido por aquí? Lo soñé yo ¿Tú qué vas a soñar? Joder Es que creo que hemos venido Por este camino ¡Cállate! ¿Estás listo a ver delante? No Entonces cállese ¡Olé! ¡Mi opinión! ¡Mi opinión! Vale, ¿y eso que lo tienes? ¿Que meter a algún sitio o qué? Sí, creo que aquí Vale Se ha chupado Síguenle a los otros sitios Vale, pues lo vamos a dejar por aquí Ya Aquí Terminamos Seguramente el siguiente vídeo Este es por arriba Así que ¡Hasta luego! ¡Bye! ¡Me ve!